No, vamos a despedir el año, pero antes de despedirlo con un gracias, un gracias a todos. Gracias a los secretarios, gracias a Mabel también que trabaja en este consejo y que el venir y tener todo limpio y acomodado es una satisfacción. Gracias a la secretaria legislativa que siempre atenta, predispuesta, acompañándonos a todos los consejales, también acompañándonos en los proyectos, en las realizaciones, en las dudas. Y esto, cada uno es un entranaje para que esto funcione. Así que sin ustedes en realidad el consejo no podría salir adelante. Agradecer también a los consejales, porque más allá, el año que viene va a ser un año electoral que todos sabemos que se viene, un año bastante intenso, recordar que atrás de todos nosotros hay un ser humano, hay una familia y que no tenemos que olvidarnos de eso. Que es importantísimo el respeto y trabajemos con los valores que cada uno tiene, el respeto hacia el otro. No podemos coincidir en la parte ideológica, pero respetar al ser humano, creo que eso es único. Así que un brindis, muchas gracias y que tengan un exitoso y hermoso año que viene. Y quiero agradecer esto, bueno, al canal y obvio que a Rulli, y siempre a los camarógrafos que están con nosotros en cada momento. Yo quiero decirles que en todos los años de servicio que tengo, es la primera vez que yo comparto un brindis. Porque me siento cómoda. Ni siquiera he ido a la municipalidad cuando me han entregado algo por mis años de servicio. Estoy en un lugar cuando estoy porque me siento cómoda. Quería manifestárselo. No sé si no es los hombres, porque la mayoría somos mujeres, pero creo que es un ámbito donde nos entendemos mejor. Donde valoramos otras cosas, donde hacemos valer otras cosas. Que es casualmente la familia. Los adversarios de la puerta para afuera. Pero el hecho de compartir y estar, esto es el segundo hogar. Para todos, porque sabemos las carencias de unos y las carencias de otros. Entonces, yo creo que eso es lo importante de poder hoy desearnos que Dios nos acompañe el año que viene, cada uno en sus proyectos personales, en los proyectos generales, pero fundamentalmente que nos acompañe, que nos dé salud, que es lo fundamental. Yo voy a agregar a todo lo que dijo Mirce y a lo que dijo Verónica, que no nos olvidemos que también nuestra función principal, y por lo que estamos acá presentes, es por el ciudadano y por la gente. Entonces, cuando tengamos diferencias, y cuando coincidimos, que sepamos que coincidimos por el pueblo que nos votó y por la gente. Y cuando nosotros hacemos una ordenanza o hacemos un proyecto de resolución, o las distintas actividades representativas que tenemos, lo hacemos en pos del pueblo y de la gente que nos votó para llegar acá, y que seguramente también vamos a pretender que nos voten de nuevo, o lo que sea. Pero también eso, digamos, alegar a todo lo que dijiste vos, a la conciencia de la persona y a la conciencia del ciudadano que nosotros representamos. Que nunca nos olvidemos de eso, porque en definitiva es el fin máximo por el cual estamos aquí. ¡Feliz Navidad y feliz Navidad! ¡Felicidades! ¡Felicidades!